Cientos de miles de versiones de software son liberadas al público cada día. Las empresas necesitan mantener el ritmo tan acelerado de desarrollo y sin sacrificar su calidad de los productos. La automatización de pruebas es un proceso que permite ejecutar, mantener datos y analizar resultados para mejorar la calidad de ese software. Esta certificación provee a los estudiantes con las bases teóricas para aprender diferentes procesos de automatización moderno. Además, por medio de ejemplos y utilizando Java y JavaScript, aprenderemos a construir frameworks que se puedan adaptar a diferentes tipos de productos. De la mano de la transformación digital, se empiezan a generar nuevas oportunidades de trabajo en diferentes áreas de tecnología. Esta certificación, además de enseñar automatización, también provee bases sólidas de programación y explica conceptos claves de funcionamiento del software, de tal forma que podamos aprender no solo a automatizar, sino también a programar y algunos conceptos de control de calidad. La automatización de pruebas es parte fundamental del desarrollo de cualquier aplicación de software moderno y con el surgimiento de nuevas empresas también surgen nuevas oportunidades. Por lo tanto, es un mercado en constante crecimiento y hay una gran demanda de ingenieros de control de calidad y desarrolladores que tengan conocimientos en automatización de pruebas.